Cuando presiento que la vida va a ganarme otra partida Tú lo haces Sé que respiro por la herida Pero hablarte como amiga no me nace Muerdo por ti, la manera de ladrarte, mi amor, no me sale Puede que aquí, en tus brazos o en las mieles del dolor se me pase Aún te quiero hablar un poco más Aún te quiero hablar un poco más Tú me acabas de gritar que no sé nunca más Me acabas de arrancar el mundo algún segundo No sabes cuánto me lastima cuando me hablas como amiga de tus planes Siempre que busco una salida, tu arrogancia no me brinda el desenlace Hablar de ti me acelera y hace que la estación se me pase Sé que perdí tus abrazos, riman con el dolor de tus frases Aún te quiero hablar un poco más Aún te quiero hablar un poco más Tú me acabas de gritar que no sé nunca más Me acabas de arrancar el mundo algún segundo Me acabas de gritar que no sé nunca más Me acabas de arrancar el mundo algún segundo Me acabas de arrancar el mundo algún segundo